Con una amplia gama de ofertas inigualables, Teleoperadora del Nordeste, Telenor, se une a la Expo Feria Mayorista en su 24ª versión. Así lo explica Emmanuel Maggi, encargado de ventas. Bueno, aquí tiene lo que es la activación totalmente gratis de nuestro internet. Normalmente son 700 pesos y aquí en la feria tiene lo que es la activación con 0 pesos. También tiene el cambio de caja con 800 pesos, tú te llevas una caja la cual es HD, nueva, que te permite grabar, pausar y también te permite conectarle una memoria USB y ver todos los contenidos en el televisor. Por hacer ese cambio de caja, la empresa te está regalando dos meses de renta en cualquier paquete HD de tu elección. Paquetes con canales adicionales muy buenos, con cambio de idioma y todo eso. Tiene dos meses de renta en el paquete que tú elijas al cambiar de caja y también al activar una caja HD. En el stand de Telenor los presentes pueden disfrutar de internet de forma gratuita desde sus dispositivos móviles o utilizando una de las computadoras disponibles. Joanny Cordero, NDN, su noticiero regional.